Atención, INAPA. Uno intentó aquí en este programa ayudarles a ustedes a ponérsela fácil, hacerle más fácil su trabajo, identificándole averías para que ustedes fueran a corregirlas. Sin embargo, parece ser que los amigos de INAPA están muy ocupados haciendo no sé qué cosa o no les interesa resolver los problemas. Bueno, en varias ocasiones hemos denunciado, y ustedes son testigos muchachos, ¿verdad? Una situación que hay aquí cerca de Telenor de una cisterna que todos los días en la mañana está botando agua. Es decir, le falta aparentemente la boya que hace que cuando se llene la cisterna deje de botar y se cierre entonces el acceso. Eso no ha sucedido. Antes de ayer yo la grabé, de hecho lo tengo aquí en mi teléfono, y sigue botando agua. Pero en las Guasumas, pónganlo full pantalla, esto tiene más de dos meses. Miren eso. Así que el que no tenga agua, el que no tenga agua, vaya a las Guasumas, y atención, equipo de producción, si podemos mandar hoy un reportero. No, pero es un video que me mandaron. Míralo ahí. Ah, ok. Atención, eso es en las Guasumas, ¿verdad? Es cerca de donde está una bomba de combustible, de gas. Eso es por si acaso no lo encuentran. A los amigos de Inapa me pueden llamar y yo les llevo. Exacto y señas. Sí, sí, exacto. Yo les llevo. ¿Tú sabes lo que hicieron? Que mandaron a cerrar la válvula. Ajá, la válvula. Entonces nadie tiene agua. Entonces miren qué pasa. Evidentemente cuando se vaya a trabajar hay que cerrarla, pero eso tiene más de dos meses. Es decir, que si usted no tiene agua, amigo televidente, vaya en grupo, hagan el hoyo más grande y comiencen a sacar agua. Y vayan a sacar agua de ahí. Exacto. Y si puede romper el tubo más, rompanlo más para que lleguemos hasta el fondo y entonces se resuelve el problema. Porque no puede ser, por Dios, ¿cómo es posible que Inapa esté denunciando falta de agua? Falta de agua en San Francisco de Macorici. Y entonces, y entonces, sí, pero si tú se lo vas a mandar a Paulino, el problema es que yo quiero que Paulino llame mañana y diga, mira, ya intervenimos. Porque entonces que llame el lunes y que nos mande la foto o que nos llame. Mira, vamos para allá a intervenir eso y que en cinco o seis días, una semana, quince días, lo que sea, tengamos una solución. Ayer Jan, vamos a ayudar en esto. Él no está en la oficina porque está grave. Tiene dos meses. Para él mandar inmediatamente. Póngalo full. Atención, usted que vive en Vista del Valle, en Los Pinos, si usted no tiene agua, vamos a hacer una toma de agua ahí. Atento a nosotros. Esa es otra. Esa es la misma. Vamos a hacer una toma de agua, vamos a hacer el hoyo más grande, colocamos tubos, sin permiso de Inapa, para cuando Inapa vaya a decirnos que no podemos hacer eso. Entonces le decimos, no, lo que queremos era que ustedes vinieran a resolver el problema. Porque no es posible, señores, es que en Las Guasumas, les repito, Las Guasumas, calle Castillo Arriba, San Francisco de Macorís, cerca a unos 30, 20 metros de una bomba de combustible de gas que hay ahí. En el caso de que ustedes no lo encuentren, ¿verdad? Pueden llamarme y yo voy y lo llevo de un prontito para que ustedes resuelvan eso. Porque hay gente que hoy no tiene agua. Y ahí se están desperdiciando miles y miles de galones de agua potable, diario. Y eso lo queda de pena. ¿Pero dónde está Logan? Yo tengo mucho que no lo veo. Haciendo campaña por el ex síndico. No, no. ¿No está con algo? Entonces el ánimo, señores, miren. No te empate, no te en ningún lado. El ánimo no es de hacerle daño a ninguna institución. El ánimo es precisamente de ayudarle. Pero es que ustedes no se dejan ayudar. Porque si uno le dice a ustedes, miren, en tal sitio hay una avería, lo correcto es que vayan y hagan un levantamiento, claro. Tampoco es que vayan a hacer lo que uno le dice. Pues yo no sé de eso. Pero si uno le dice, miren, hay una avería en un lugar, caramba, por lo menos respeten al pueblo. Así que atención a todo el que no tenga agua, vaya con cubetas, con cubos, con galones, y vaya a llenar ahí en las guasmas, porque ahí se está desperdiciando. Y si se puede hacer un hoyo, ¿verdad? Y conectarle un tubo y hacer una toma medio que un acuedunto ahí improvisado, mejor todavía. Me escribe mi amiga Sara, que dice ella que por ahí en la comunidad vive gente de Inapa, que ellos saben dónde están. Bueno, entonces, ¿cuánta ineptitud? No, no, cerremos el negocio. Por otro lado, y ya en la parte final de mi comentario, ayer me reuní con un ganadero, de los principales ganaderos de la provincia de Duarte y del país, un alto dirigente, voy a ahorrar el nombre, ya lo vamos a invitar luego al programa, y me dice que la situación de la carne en la República Dominicana, especialmente de cerdo y de vaca es grave. ¿Cómo así? Que están importando carne desde Brasil y de Colombia, y que incluso se estaba haciendo por debajo de la mesa, beneficiando a un grupo. Económico del país. Económico del país. Del gobierno. Que prefieren suplantar la producción nacional por la importación. Que aparentemente... Yo hice un comentario con relación a su actividad. Sí, Amado había hecho referencia a eso, y en mi caso, esto es, ¿verdad? Esto es una parte de una opinión que yo voy a dar, no es un dato cierto. Aparentemente, lo que se dio con la fiebre porcina, que nunca se hizo una investigación, fue un invento para acabar con la carne de cerdo que había en la República Dominicana, y entonces concederle la importación a alguien, ¿verdad? De algún lugar cercano a alguien, para que entonces se beneficiara de la importación de carne de Brasil y de Colombia. Pero hubo hasta un plan, pero hubo hasta un plan de compensación a los agricultores. Sí, vamos a invitar aquí a Diego Hidalgo, que es un productor de carne, aquí en la provincia de Duarte, y a otros dirigentes de esta asociación. Pero yo no concibo, que siendo nosotros eminentemente agrícolas, en esta zona, y que somos... La producción bovina es una realidad de antaño, es decir, de la época de la colonia. Te puedo decir algo, yo no puedo pensar, ni quiero ver, que las carnicerías que estén abiertas estén vendiendo carne importada y no carne producida. En los supermercados, y no solamente eso. Oye, oye, de las comunidades, venden las criollas. Pero la que quedan, porque ellos mataron. Oye. El sabor es diferente. El presidente de la república dio una metida de pata. Lo declaró. Porque a él lo traicionó el subconsciente. Yo dije aquí, cuando ese gobierno comenzó, este es un gobierno de los empresarios, y el presidente ayer me dio razón. ¿Qué dijo? Este es un gobierno pro-empresa, dijo el presidente. Ya. Lo dio. Es verdad. Lo tenía pendiente yo. Porque vivo criticando el tema de que no le está poniendo atención al control de precios, ni a nada, ni a la producción. En cambio, está dejando que la pro-empresa sea la que desarrolle la vida nacional. Diría Gonzalo Castillo, y no solo eso, sino eso mismo. ¿Verdad? Que está pasando lo que pasaba con el ajo, con Peralta, ahora es con el cerdo. No, no solamente con el cerdo, sino con otras cosas. Pero ¿qué es lo que pasa, señores? Y me decía, ese ganadero con el que yo me reunía. Viene el arroz por ahí. Que no solamente es el peligro de la importación y la quiebra de los productores nacionales, sino el peligro de la carne de Brasil. Recuerden ustedes la cantidad de enfermedades, incluyendo aquello de la vaca loca. Sí, allá. El peligro. ¿Por qué China no está comprando? Estados Unidos, recuérdense que hubo una veda a la carne brasileña por una situación. Y entonces, sería importante... Aquí está andando sin ningún problema. Sería importante, atención producción, que invitemos a la gente de lo que tiene que ver con la ganadería aquí en la República Dominicana, la Asociación de Ganaderos, para que nos hablen de la situación real. Prácticamente los están llevando a la quiebra y eso es peligroso. Gracias. Gracias.